Amigos del Padre TV, nos encontramos ahora mismo en el Palacio de los Deportes y me encuentro a mi lado con el dirigente del conjunto de San Lázaro, Freddy Sánchez. Freddy, antes que nada, háblanos un poco de lo que fue este partido para ustedes. Un partido bastante difícil para nosotros, que nos metía en la clasificación a la otra ronda, pero veníamos de tres derrotas consecutivas. Pienso que el trabajo de hoy se basó más en la parte psicológica de que los muchachos confiaran en que podamos hacer las cosas y al final prevaleció eso y pudimos sacar el partido. Hablamos un poco más sobre ese ajuste psicológico que tú tuviste que hacer con los muchachos para obtener la victoria del día de hoy. Sí, el ajuste de un poderle llevar el mensaje de que hay que jugar juntos, de que no nos rindamos, desde que nosotros todavía tenemos todo el chance del mundo para luchar por un puesto en la clasificación y que el boleto estaba en ese partido. Todo el partido nos mantuvimos diciéndoles eso a los muchachos y al final surgió su efecto en la mentalidad de los jugadores. ¿Cuál sería el próximo paso que tú tomaría como dirigente con el conjunto de San Lázaro? Bueno, ahora nos vamos a sentar porque tenemos un juego el viernes contra Mauricio Valle. No creo que tengamos ningún tipo de cambio en el roster. Seguimos evaluando a Leo Cabrera, que posiblemente lo tengamos el viernes. Vamos a ver qué nos dicen los médicos mañana después de una evaluación y en eso estaremos ahora. Muchas gracias, Freddy. Gracias a ti.